Viví en San Francisco, California por unos años mientras estudiaba cine. Cuando me vi Home, un documental sobre una hija que cuenta la historia de su madre inmigrante, que nos deja ver cómo es su cotidianidad como inmigrante, que nos deja ver por qué no ha vuelto a su país, a Colombia, durante muchos años. Me sentí muy identificado como inmigrante y además me sentí muy conmovido porque esta señora nos estaba abriendo su corazón. Era como tener acceso un poco a esas verdades inconfesables que nosotros siempre queremos ocultar porque nos dan vergüenza y que no queremos que los demás se enteren de lo que hemos vivido, sobre todo las personas que comparten nuestra nacionalidad. Era como haber tenido acceso un poco a esas fotos que nunca publicaríamos en el Facebook. Así que los invito a ver Home, un documental sobre Lilia, la madre de Josephine.